De momento también el comando del departamento está gestionando a Ponalzar, que es un grupo especializado en búsqueda y rescate que tiene la institución, con el fin de que llegue al municipio a colaborar con la búsqueda de esta joven que se encuentra desaparecida. Este grupo desafortunadamente ahorita se encuentra con el caso del incendio en Ruitoque. Tan pronto tengan la disponibilidad, estarán haciendo arribo aquí a nuestro municipio. Igualmente el comandante de la estación de policía, San Gil, dice que desde que se conoció el caso de la desaparición en las aguas del río Fonse de la joven Yadira Isabel Sarmiento Ayala, se informó a los organismos de rescate como bomberos voluntarios, defensa civil, Cruz Roja, entre otros, quienes estuvieron en el sitio verificando la situación, además de algunos recorridos por la ribera de la afluente con el fin de hallar el cuerpo de Yadira Isabel. La policía ha realizado unas investigaciones, tratado de verificar por medio de las cámaras de seguridad que se encuentran en el sector, para tratar de indagar y buscar evidencias que nos demuestren qué ha pasado con este caso. Respecto a algunos rumores que se han suscitado en las redes sociales respecto al estado en que se encontraba la mujer en el momento de su desaparición en las aguas del río Fonse, el subcomandante de policía en Santander dijo que sería irresponsable por parte de la institución dar un tipo de hipótesis o aseverar la condición de la joven. Por su parte, el alcalde de San Gil, Ariel Fernando Rojas, manifestó que prestará toda la ayuda a la familia para poder llevar este dolor que hoy los embarga. Bueno, hemos conocido por medio de las autoridades municipales sobre una persona que al parecer se arrojó al río Fonse o fue arrastrada por el río Fonse. Según la información que tengo de la Policía Nacional, he estado en contacto con el capitán Rodríguez, quien me ha mantenido al tanto sobre la información. En estos momentos está la búsqueda activa para dar con el paradero el cuerpo de esta persona que al parecer se trata de una sangileña hija de una persona conocida por mí, Pablo Sarmiento, y está la Policía Nacional junto con los organismos de socorro, bomberos, defensa civil, Cruz Roja, adelantando estos operativos. Hoy ya es el tercer día, estamos a la espera de que el río, si bien tiene, la pueda devolver y de esta manera establecer cuáles fueron los mogles o las causas de esta tragedia. La orden por parte de la Administración Municipal a los diferentes organismos de socorro y rescate es la de intensificar la búsqueda de esta joven sangileña y otra persona que se encuentra desaparecida desde el pasado mes de diciembre en el trayecto del río Fonce, así lo manifestó el alcalde de San Gil. Igualmente, el burgomaestre expresó la necesidad de instaurar medidas de seguridad en los diferentes puentes que pasan por el municipio para evitar que sigan sucediendo tragedias, por lo cual se establecerán algunos mecanismos en estos sectores y se adelantarán campañas pedagógicas en toda la ciudad para hacer entrar en conciencia a las personas que pasan por una mala situación y aprendan a querer sus vidas. Trabajar muy de la mano con la misma policía, trabajar de la mano con la misma comunidad no desconocemos en estos momentos los altos índices que hay sobre todo en los jóvenes por el consumo de drogas y también por los casos que registramos también de intentos de suicidio eso lo conoce el ICBF, la Policía de Infancia y Adolescencia lo conoce la misma administración, la misma policía y en ello hemos venido trabajando incluso con la Fiscalía General de la Nación es importante también pedirle a la comunidad que cualquier hecho que conozcan de una persona que esté en estado depresivo, que podamos nosotros ayudarles con mucho gusto lo haremos pero ante todo es intensificar la seguridad, caso de los puentes